de Fabri, también está Costas poco a poco el estadio se fue quedando en silencio ya no hay tantos cantos como en los primeros 20 minutos Ludueña a los 42 minutos, 42 segundos deja el tiro libre para Costas Costas le pega a media altura buscando bien a Walter Fernández Walter Fernández la coloca para Catalana y un rebote en Ademiris, dice Catalán se le llevó a Catalana y está, tiro, goooool 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 Racing Catalán, Omar Catalán se llevó la pelota desde la media luna enfrentó al arquero y la colocó con una gran serenidad allá fue a pelear la pelota Walter Fernández con Catalán a la puerta del área al final se la llevó Catalán entró al área, enfrentó al arquero miró el rincón y dijo allí mismo y allí la puso por abajo a la izquierda de Wellington está terminándose el primer tiempo qué bueno si Racing mantiene ese resultado para irse al descanso a los 15 minutos ganando por 1 a 0 con este gol señalado por Omar Catalán a los 43 y medio Racing 1, Cruzeiro 0 de Supercopaz Racing qué fuerza, qué guapo qué tranquilidad del chico catalán para resolver la primera versión del contraataque de contraataque como debía ser Racing y una esperanza enorme de triunfo decisivo aguantar ahora ahí está levantando la pelota Vladimir golpe de cabeza de Fabri le queda para Anderson le roba la pelota a Ludueña viene a buscarla otra vez Eder, Eder juega para Anderson Anderson se va contra el área Paul a 4 metros a 4 metros del área de Racing un tiro libre muy peligroso 44 minutos 50 segundos habrá que aguantar este tiro libre como sea Pato sáquelo con la que pueda Pato porque esto es muy importante para Racing es una nota decisiva en el partido ahí está Heriberto tomando distancia una nota de peligro, de incertidumbre Heraldo que amaga, Heriberto que le pega rebotó en la barrera al córner, no saque de meta porque claro tiene Rosales Cuepe con Vladimir perfecto Juan Daniel Cardelino saque de meta para Racing la trae, lo llama Fabri le dice pegale vos 45 minutos 57 segundos tiene que sacar la Fabri con Racing ganando por 1-0 por ese gol de catalán viene el aleje de Fabri salta con el pato y la para con el pecho la pierde frente a Vladimir Vladimir que va para el sector izquierdo marcado por la dueña